Soy controversial, luego existo. Esa ha sido la manera de vivir de Omar Cisneros en medio de una agitación constante. Lo de Omar y los problemas es algo así como una atracción fatal. Si las dificultades no vienen hacia mí, yo voy en busca de las dificultades. Ese parecía ser su objetivo. Y así, entrando y saliendo de complicaciones, Omar fue construyendo una reputación de indomable, inescrutable, pero también imborrable, porque siempre encontró un lugar para permanecer en pie de guerra. Esto apoyándose en la consideración que se trataba de un manager ganador, un líder para los jugadores, un factor de inspiración. ¿Cómo te sentís mejor en medio de las controversias, siendo un factor de polémica o un poco más tranquilo? Nada, mejor que esté en la controversia, que la gente hable cosas que son y que no son. Yo sí me siento mejor. No puedo estar bien si no estoy, lo que diga la gente, una cosa mala, una cosa buena, todas las cosas malas. Yo me siento feliz de decir, así estoy metido en el insight de los fanáticos, en el insight del equipo, en las palabras que dice el otro equipo, en lo que dicen los fanáticos. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Ese tipo de agitación viene con vos desde pequeño? Ay, desde que estaba en Don Bosco tal vez no era eso. Tal vez porque el padre decía que teníamos que servir a la sociedad y que no te hubiéramos metido en buye. Pero cuando vine al Béisbol de la Aición cambió totalmente mi vida. Me gustó ser polémico, ser hostigoso, ser un hombre que no está lo que dicen los demás, sino que lo que yo crea conveniente. Me gusta molestar al equipo contrario, me gusta posear con el equipo que yo dirijo y aquí estamos en una final más. Se ha dicho muchas veces, Omar Cineros no sabe mucho de Béisbol, lee poco, es desinteresado. ¿Qué hay de cierto sobre eso? ¿Qué tanto crees vos que sabes de Béisbol? Bueno, yo le digo que yo no me quedo atrás. Yo estoy concentrado en el juego y tal vez algunas decisiones tomo, pero yo siempre, a la hora de los entrenamientos, tal vez yo soy el que menos entreno, pero cuando una cosita falla yo estoy encima de él. Y entrenadores capacitados. Yo tengo buenos entrenadores como Toruño, como Julio Mairena, he tenido a Ramiro Pérez, a Elvin Arquín. He tenido entrenadores los mejores de Nicaragua, yo siempre doy un granito de arena. Eso es que dicen que no sea Béisbol. A mí me encanta que digan eso, porque los resultados ya están. Este es mi final número 13 y estoy siempre igual, sin problema, en ninguna clase. Entre todos los momentos angustiosos que vos has vivido, este que pasaste hace poco, cuando se decía que ibas a ser recapitado, que la directiva del Bóder prácticamente te tenía con los minutos contados, ¿ha sido el más fuerte? Sinceramente, si yo no comía, la gente en la casa decía, ¿qué te pasa? No comes, no. Decís que estoy enfermo, porque estoy enfermo. Estaba preocupado porque tenía que quitar del Bóder. Porque uno, ante todo, tiene que tener moral y dignidad. Uno tiene que tener principios. Y uno con sus hijos en la universidad ya, y preocupado por todo esto, por todo lo que dice la gente. Yo sí estaba preocupado. Sinceramente, yo no dormía, no comía. Y todo esto que ves aquí es porque los días de velo que he tenido. Y no hay una sola que la final termine y que el Bóder sea campeón para ir a descansar y estar tranquilo. Vos trabajaste en los datos con Humberto Ortega, ahora trabajas con Bayron Jerez. ¿Qué diferencia podría existir respecto al fanatismo, a la entrega del equipo entre Humberto Ortega y Bayron Jerez? Ah, Humberto era el hombre que me inició en el béisbol. Con las cosas buenas, con mis carros, con mis casas, con las cosas buenas que tenía en mi familia, él me latió a mí. Bayron, Bayron es un hombre más agradado tanto. No, pero es más entregado todavía que el general. Bayron es un loco igual que todos nosotros. Si Bayron pudiera estar uniformado, también está uniformado. Ahora, pero hay una diferencia. Bayron está desocupado y Humberto está ocupado. No, Bayron, está ocupado. No, bueno, está ocupado en el equipo. No, tiene su empresa. A pesar de que tus antecedentes indican que has sido simpatizante, sandinista, ¿eso no ha tenido nada que ver ahora que prácticamente hay un dominio liberal en el escenario del béisbol en Nicaragua? No, yo hablo con el doctor Andrés Hernández, yo hablo con él. Yo hablo por teléfono con él, yo los saludo, me saludan los hijos de él. Yo he tenido amistad con ellos cuando era alcalde, ahora que es presidente igual. Yo no tengo problemas. Yo sí tengo que, como te decía, la gente que está reinando en el país o que está dirigiendo el país, siempre han sido mis amigos, siempre me han apoyado. Y quiero decirte que todo, 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 hasta pasando hasta por Doña Virta Chamorro. Igual, 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 igual. El aspecto político nunca te ha afectado. No, jamás. Yo tuve muy buenas relaciones con el ingeniero de la calle, pero relaciones inmensas. Él era uno de los, que se puede decir un apoderado mío, siempre me dio, siempre me dio su mano, siempre me dio todo lo que yo le pedía siempre estar conmigo. Entonces yo no puedo quejarme de nada de eso. La política ha estado de un lado conmigo. Siempre ellos, los superiores, siempre me han ayudado. Si entre gobiernos diferentes no ha habido diferencias de trato que vos sintás de que te haya afectado. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo trato de ser un profesional y darle a César lo que es de César y yo lo que le digo. Siempre se ha dicho aquí, Omar, eres un líder. ¿Vos tenés algún concepto de lo que es un líder a pesar de lo controversial que sos? Claro, claro. Y quiero decirte... ¿Cómo se explica? Porque un líder, digamos, alguien que maneja... Digo, Napoleón no fue tan controversial. Pero el líder en el béisbol es diferente, ¿no? Completamente diferente. El líder en el béisbol es aquel que se mete en los problemas de todos los muchachos. El líder en el béisbol es aquel que pelea con su directiva por los peloteros. El líder es... O sea, el líder del grupo. El grupo, sí, del equipo que yo dirijo. Porque la selección es igual. Y te tienen confianza. Exacto, la selección es igual. ¿Esa confianza no la han perdido los nuevos elementos? No, 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 no. Conmigo siempre la han tenido. Una vez tuve una... Pero la han perdido los directivos. No, tampoco, tampoco. Ellos saben lo que yo soy. Aquí cuando llegué al bóger un directivo a quien yo quiero mucho y estimo mucho, me dijo... Nosotros sabemos que vos sos así, así, licenciado. Yo soy así, yo no voy a cambiar. Usted quiere que el bóger sea un equipo. Usted quiere que el bóger llegue a la final y sea campeón. Usted debe trabajar a mí como yo pueda. Pero usted no me quiera quitar lo que yo soy. Porque eso no me lo va a quitar nadie, cara. Que yo quiera que el cargabate tenga lo que debe tener, yo tengo que dárselo. Porque ese es el trabajador que más hace aquí, es el cargabate del equipo. Él carga la maleta, él lleva la comida, los peloteros, él hace todo. Entonces yo tengo que emularlo a él de todas maneras. ¿Cuál es la manera? Pagarle bien. Siempre se te ha vinculado con esto del pirateo, desde la época de los tantos. Eso más o menos es un poco delictivo, hablemos en el asunto del béisbol. ¿En qué tan cierto ha sido eso de que vos has tenido una intervención directa en una serie de maniobras que tienen que ser calificadas como cuestionables en este béisbol? Sí, yo soy sincero. Y si tengo que autocriticarme, lo digo. Los peloteros de los otros equipos son mis grandes amigos. Y el que habla con ellos para que se vengan al equipo donde yo estoy es Omar Cisneros. Independientemente de que las juntas de la idea son las que me apoyen para que resuelvan su problema económico. Porque eso sí yo no tengo. Pero sí, yo hablo con ellos y ellos se vienen al equipo que estoy yo. Ejemplo, ahorita hay cuatro peloteros de calidad, de calidad, que apenas tienen de entre 20 y 25 años y quieren jugar en el bómero en el próximo año. Y son peloteros de calidad, son peloteros de selección nacional. Pero yo no estoy mirateando a nadie, cara. Pero ellos quieren jugar en el bómero. Ellos quieren tener lo que les dé el bómero a su pelotero. Además de amistad, defender su economía en su casa toda la vida. Y eso es importante. ¿Cuál es la manera más complicada en que has estado involucrado de sacar a un pelotero de un lado, pegártelo a otro? Me traje a Próspero González, a Julio Medina y a Orlando Cuevas. Y me castigaron tres meses el bíbol. Pero me los traje para San Fernando y ese señor fuimos campeón. ¿Lo volverías a hacer? Es difícil ahora. Es difícil porque yo quiero cambiar totalmente algunas situaciones mías en la vida deportiva. ¿Qué es lo diferente de los marcineros ahora? Bueno, primero quiero regresar a la selección y no quiero dar problemas. Habla en el aspecto personal. Pongámoslo deportivo en el lado. ¿Tu comportamiento? He cambiado totalmente. Ya no soy el que peleaba con el público en las gradas o en la calle. Ahora no. Ahora me... O sea, no soy un samaritano, pero me he convertido en una persona responsable. ¿De quiénes has tomado vos algunos modelos o parte de esos modelos para construirte como manager? Quisiera tener la vergüenza y la decisión de Berto Portobanco. Como Berto, aquí no hay dos managers. Eso de enfrentarse a la directiva y decir que él manda ahí y que se van a hacer las cosas como él quiere. Es difícil que ahora uno de nosotros digamos eso. Quisiera tener la locura y la... Y la... En momentos la dedicación de Octavio Bebé. De repente, loco, si estábamos ganando y estaba una música, se ponía a bailar en medio. Y eso levantaba el ánimo de los muchachos. De repente fallaba un dio Gutiérrez o Polín Cruz y él se iba a la cumplea y decía te voy a enseñar a batir y metí a línea. Porque él fue un pelotero profesional. Quisiera tener la dedicación de Noel Areas. Noel es un manner súper dedicado y eso hay que alabarlo. Mi novia es el béisbol. Toda mi vida es el béisbol. Yo no dejo aparte de mi familia, pero todo para mí es el béisbol. La vida mía misma es el béisbol. ¿No te imaginas fuera de un uniforme? No, si yo sufro cuando estoy uniformado. ¿Algún día has dormido con uniforme? Claro, he sido dormido con uniforme. ¿Varias veces? Una vez en la costa atlántica, a ver a quien va a descanse, no pudiera dirigir. Yo era el coach de primera base. Y entonces él se casaba a su hija, la hermana de Marlon. Y entonces me dijo, usted le toca. ¿Qué cosa? Le digo yo, usted le toca ir a dirigirme, dice, a la costa atlántica hubiera salido domingo. No, ¿cómo que no me hizo? Ahora va a demostrarme si es tan bueno, como dice usted. Entonces me fui y los peloteros saben. Elvin Jarkin está aquí presente y Ramiro Toruño, Julio Sánchez, Julio Pujores, todos esos peloteros que andaban conmigo, con Industriales. Y todos se acostaron y yo me senté en una silla uniformada. A las cuatro y media de la mañana se levantaron y me dijeron, chavalo, anda a dormir. Le dije, no, quiero saber si entes la inoc que puedo usar el día de hoy. A las diez de la mañana y no pude dormir. Pasé en una silla uniformada en un hotel de la costa atlántica pensando en que iba a dirigir por primera vez. Y eso para mí es una cosa que no esperaba nunca. Usted ha tenido éxito con algunos equipos y siempre se dijo que existía una atracción enorme por dirigir al Boer. ¿A qué se debe eso? El Boer, Edgar, es otra cosa en Nicaragua. El Boer no es dirigir a un equipo X o a un equipo X. El Boer es el equipo de todo Nicaragua. Onde uno va, la gente grita, vive el Boer. Y cuando uno está fuera de Nicaragua, para darles un ejemplo, también grita la gente, vive el Boer. Entonces ser campeón con el Boer es una cosa diferente. Yo siento, yo pienso que el equipo Boer va a ser campeón. Y si yo quería algo más en el Boer, nada más que Dios me dé la sabiduría y que a los muchachos les ayude con garra, con entusiasmo, para que el equipo sea campeón este año. Ya yo era el Boer retirar después que el Boer sea campeón. ¿Por qué podría perder al Boer? No existe eso para mí. No lo tengo en el libro mío, ni en la mente mía. Solo hay una persona que no puede quitar el campeonato este año. Es Dios que está arriba de nadie más. Nadie más.